Etcétera, etcétera, ahí tenemos nuestra legislación laboral y nuestra legislación mercantil, ¿no? Podríamos entrar a hablar mucho o largo por ello porque es quizá el siguiente paso que debemos de dar que es acabar con los sindicatos de clases subvencionados por los partidos políticos y subvencionados por el Estado y muchas cosas de la COE que también tendría que cambiar. Téngame cuidado, mínimo paréntesis, que le van a acabar, si sigue por ahí, a usted de franquista porque van a decir que quiere acabar el sindicato vertical. O cosas peores, me lo han dicho, pero bueno. Bueno, yo a donde voy es que el problema de la economía española, bueno, entiendo, hay economistas efectivamente como Daniel Lacalle, como Diego Sánchez de la Cruz, que evidentemente lo saben mucho mejor, yo les he tomado las ideas. Está en dos términos, ¿no? En el trabajo y en la productividad. Cuando tenemos tasas de productividad que han caído en el 8% y en el 10%, tenemos un problema porque el trabajo es lo que hace que las empresas funcionen, es lo que hace que la economía funcione. El trabajo y no una economía subsidiada por el hecho de que el Estado esté pagando. ¿Qué es lo que necesita la empresa? Pues beneficios fiscales. ¿Beneficios fiscales en qué sentido? En el IVA, en el IRPF, en el impuesto de sociedades, lo llevamos pidiendo las pymes durante todo a lo largo de esta democracia. Rebajas de impuestos, evidentemente. Y cotizaciones sociales, don Fernando. Claro, ahí voy yo, ahí voy yo. Prestar dinero a las empresas a través de los ICOs. Eso era una medida acertada que se ha hecho durante la pandemia, pero eso se tenía que haber hecho desde el primer momento y en este momento también. Ahí es donde debe estar el Estado y no gastándose 309.000 millones en deuda de las comunidades autónomas. Eso lo necesitamos en las empresas, en los trabajadores. Ojalá cada trabajador cobrara 3.000 euros. Siempre lo digo, porque eso es muy buena señal. Repito, los autónomos, a los autónomos que declaren por ingresos reales esas tablas del IRPF con fiscatorias y que le siguen robando. Repito, el trabajo y la productividad. No podemos consensuar una política económica con una caída de la productividad del 8% y una economía subsidiada. Luego entraremos a hablar de Meloni, que también quiere entrar a cortar esas cosas. ¿Por qué? Porque son intrínsecas a la izquierda, son intrínsecas al comunismo y son intrínsecas al socialismo.